Dale, que llego No te vayas, hermano, no me dejes vendido Tenemos Morgana, vamos a invadir, ¿no? Qué buena Ay, ¿por qué flaseo? Quiero divearle, pero Reel me parece que prefiere farmear Bueno, no pasa nada No me hace falta Pues esta es la idea, slow push, le bajamos un poquito la vida antes y se le divea fácil Y ahora él tiene que pusear una cannon y ahora esto lo tengo yo friseado Y él está sin flash La he liado La he liado He querido flasearle la ulti a este Pero creí que no me iba a dar La he castellado antes justo Antes de que tirase yo a la ulti a castellado Casi, Nosturno estaba aquí, sí, va a venir No me ve, sí, me dio Casi Ah, venís a Nico también, bueno, perfecto Sabía que estaba por aquí, lo he visto por aquí Pero pensé que iban a pelearle No sé por qué le han dejado seguir por aquí Me gustaría ahora un gankeo, la verdad Porque este está sin flash Y está Nosturno aquí Por favor, vente, 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 vente Me lié Me lié mucho Siempre me pasa lo mismo Empiezo muy bien Pero en cuanto veo que el jungla Empieza a hacer las cosas mal Me empiezo a cabrear, tío Me empiezo a tildear Ni siquiera se ha hecho este campamento O sea, se ha hecho el rojo Y se ha ido para abajo A nada A coger experiencia de las líneas A eso ha ido No sé, sé que no me tengo que tigrear por esto nunca Al menos me queda esto bonito, ¿no? Ya está Es lo que me queda Si le pego a la piña Vas a ver que estoy ahí No creo que venga aquí Pero bueno, nunca se sabe Bastante daño, ¿no? Este campeón Con un objeto Hostia, buen combo Me estoy confiando, ¿eh? Creí que estaba más ganada Pero esta gente se ve buena Kaisa está en medio Siles abajo, ¿vale? Yo lo que pienso es Voy arriba No tiene sentido ahora mismo Venir aquí Porque no debería haber ningún tipo de pelea ¿Sabes? Acaban de matar a dos No debería haber ningún tipo de pelea Deberíamos hacernos esto, de hecho Deberíamos hacernos esto ¿Cuál es el tema? Que dudo que quieran hacer eso ¿Veis? Ahora nos turno Tiene la ulti y lo va a matar Alguno se va a llevar No podemos, no podemos Esto Cuando había dos muertos Hace 40 segundos No ahora Ahora pulseas y ya está Bueno, pues siguen pegándose Que sí, que puede que te salga ¿Sabes? Pero el tema es que Las otras cuatro veces Les ha salido mal Esta psicópata sigue Date la vuelta ya, hermano No ves dónde te estás metiendo, tío Ahora se han vuelto ¿Y ahora qué haces? Tienes que defender tú Alvaro Es muy complicado Cargir una partida así Tienes que estar muy pendiente De ellos Todo el rato No deberían poder Pero cuánto dura ese puto CC Loco Por lo menos paro el varón Y me llevo a este Ahora el que inicie mejor aquí Es el que gana Esta teamfight Ahora Le hemos dado Dale, dale Oh, fallé A Red la matan Porque se ha metido de cabeza Contra todo Me imagino Si lo sacamos El nuestro, eh Sí Buena Hostia No llegamos Otra vez salta Pero se acaba de saltar Qué mierda de puto juego Este tío Me tiro TV Dale que llego No te vayas, hermano No me dejes vendido La puta vendida de siempre La misma historia, loco ¿Hola? Tío, es siempre esta puta historia Pero por qué me pasa esto, tío Pero estas vendidas que son, tío Ahora, ¿no? A llevarte una kill Una kill aquí aislada De mierda Ese es el plan de este pavo, ¿no? Por eso va como va, ¿no? Claro Me he confiado yo He pensado que iba bien Porque era bueno No, qué cabrón Va bien Va bien porque lo único que hace es Me llevo uno y me piro ¿Sabes? Ya está Hasta luego Mira cómo se va Claro, vete, vete Vete Mira Ah, ¿no puedes irte? Oh, claro que no puedes Es lo que tiene no jugar en equipo, amigo Es que cuando te bajas por uno Si está solo, bien Pero si hay gente ¿Eh? Si hay gente, ¿qué pasa? Morgana a ver si entra No puedo hacer nada Oh, buen combo, ¿eh? Eso sale bien Vale, Kai'Sa está libre Bien Este me hace mucho counter, ¿eh? El Aurelion Sol me hace mucho counter Es muy complicado Es que al final yo Tengo un rango muy corto Comparado con esta gente Ahí está Se dejó la cabeza Los Aurelion son muy bestias Es que te mete una ulti ahí Y te destroza, ¿eh? ¿Dónde va este? ¿Dónde va el Jhin, tío? Porque ha flaseado A por el Sira, claro Yo creo que no podemos Vale, buena Vale Ahora sí, esto es nuestro, ¿no? Ah, se ha muerto Rell Igual es jugársela, ¿eh? Oh Qué locura de campeón, tío El Aurelion Es que es una locura, ¿eh? Se puede quedar desde lejos Sin hacer nada Uf Háztelo Vale, bien, bien Dios Qué partida más complicada para mí, tío Es que tengo que esperar A que entre nocturne O este O que Morgana pegue una Q Si no es imposible, ¿eh? No hago nada Le he dado, le he dado Vamos, hermano Tío, espabilate, colega Espera, tu arregla va a pillar sola Es que lo sabía Pero es que ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía, colega? Perdimos Dios mío Qué partida más complicada, tío De verdad Es que esta gente Tiene que parar de hacer el verga Ven que tengo TP, porfa Esto es lo que tengo que hacer yo Tengo que sobrevivir Todo lo que pueda Y ya está Si se meten como psicópatas A intentar matar a gente Yo lo siento mucho Pero con este campeón No puedo hacer nada Me tengo que ir Cuidado Vale, bien Vale, hay que preparar esto Yo no me voy a ir Ni a base Kai'Sa, porfa Kai'Sa, porfa Tengo que esperarles por aquí Sería muy buena A ver Eso igual es una salvajada Vale, sale mal, ¿no? Y Kai'Sa no estaba Ah, que Yone no se ha muerto O sea, al que íbamos a pillar No lo hemos matado ¿Por qué? No tenía a Zonia No tenía nada Y no ha muerto Bueno, muy bien Dragon anciano suyo Hemos perdido aquí Kai'Sa, Kai'Sa, Kai'Sa ¿Pero qué haces? Pero esto mía ¿Pero qué haces? Que no lo vas a robar Y no vas a matar a nadie Hermano, estás mal de la cabeza ¿Qué cojones haces? Fijaos qué cosa tan absurda, ¿eh? Esta tipa Ha cogido Y en vez de venir el dragón anciano Se ha puesto a hacerse Esto Para conseguir ¿Qué? Nada Porque ya tiene todos los objetos O sea ¿Qué hay? ¿Qué has hecho? ¿Has subido? ¿Para comprar qué? O sea Estoy flipando ahora mismo ¿Has subido aquí? Para hacerse un campamento Vender un objeto Y comprarse el Zonia Que locuro Es que ahora mismo El Aurelion Sol Nos parte la cabeza a todos Vaya flash de mierda ha hecho Vaya flash de mierda tú Yo he hecho un flash de mierda Pero ya no tengo nada que hacer Contra este equipo Lo he dicho antes Para mí es muy, muy complicado Ah, si la se ha muerto Pues nada Ahora sí que no tenemos Ningún tipo de teamfight Porque estos dos los pobres O sea Lo he podido hacer mejor, ¿eh? Lo he podido hacer bastante mejor Pero con este campeón Contra esta composición Si no tienes un mínimo de equipo No vas a poder En fin Se intentó Siempre quito a Caitlyn Pero no sé hasta qué punto Me interesa más quitar a Caitlyn O a Aurel El tema es que los dos Me pokean muy bien Pero prefiero jugar contra Aurel En algún momento Si se me tira hacia delante Lo puedo matar Caitlyn es que No puedo tocarla Lo bueno es que tengo al Sen Realmente el Sen En cuanto entre por uno de estos dos Yo diría que lo matamos Quizás Sen debería jugar Un pelín más agresivo Es mala mía He podido flashear Ha tardado mucho el Sen En pegar el prender Por eso no he terminado de irme Porque no sabía Si lo quería tirar O no lo quería tirar No tiene flashear O sí No estoy seguro Vale No tenía Ahora No me gusta Como está jugando Está jugando demasiado pasivo No puedes jugar pasivo Con ese personaje No me gusta ser el típico pesado Que escribe esto Pero es que si no lo haces El pavo juega atrás Y no hace nada Se va a quedar quieto Todo el rato Y contra Soraka y Aurel No puedes hacer eso O sea tú tienes que tener en cuenta Que tipo de personas Estás jugando Eso es lo único que necesito Lo que pasa Que ha tardado mucho En comprenderlo No sé Que haces Es real Podemos ir Oh Sorpresa Vale Buenísima y dragón Sen Tu capacidad de reacción Que es Menos uno Menos mal Tío Menos mal Joder tú Te lo tengo que poner en bandeja Si no No te espabilas Que cojones Creí que había usado ya El Everfrog Tío A ti a otro Si yo no lo quiero Aquí varón 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 Casi Casi Vente Porque se van Eh 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 ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que hay dos muertos Yo muchas veces No sé si es que la gente No mira el mapa Tío O no entienden Qué es lo que está pasando Ya terminatelo Ya terminatelo Ya terminatelo Hermano Hermano ¿Qué hacéis? Tío Pero ¿Qué es esta? O sea ¿Esta gente A qué juega Tío? Vale Vale Atro se los hace Se han hecho el varón Vamos Mientras ganemos eso Vale Perfecto No me mata No me mata No me mata No me mata Aún así casi Ah que nos vamos Yo creí que seguimos A ver Si los coges Placero ¿Dónde vas? Yo voy abajo ¿Y ahora qué? Sale Rengar Y sale con ulti Esta piña Esta piña Esta piña Que nos mata aquí a todos A ver Me he derretido Igualmente Tengo que tirar W rápido Buah Qué asco De puto objeto Tú Qué asco De puto objeto Es mala mía Me he tenido que ir Se me ha olvidado El objeto Si no Digo Vale Entra Pero luego Muere No se mueve De ahí O sea Que locura De daño ¿Cómo me ha metido Esa cantidad De daño Tengo TP Vale No podemos En verdad Cuidado Cuidado Atros 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 Hermanito Hermanito ¿Qué coño Haces? De verdad Esta gente Es completamente Absurdo Creo que esta pelea Vamos a perder Porque esta está buscando Una jugada Que no existe Ahí no se va a cerca A nadie Me tarda mucho En tirar W Pero sale bien No se si pueden Hacerse eso Buen TP Buen TP Buen TP TP por TP ¿Porta el back? Oh buena Oh vale Vale Oh que buena Oh que buena Grande Buena jugada Vale vale Buenísima Si 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 Que grande Si señor GG Si señor